¡Puerto Rico! De regreso a Puerto Rico gana. El juego que a ustedes les encanta, que nos reímos un montón. Por mil dólares, la muralla hoy se va a mil dólares. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano. ¡Puerto Rico gana con Lotería Electrónica! Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiado de 5 dólares o más. ¡Lotería Electrónica! Tengo los dos participantes. Vamos a por aquí, mi amigo. Usted es Julián. ¿De qué pueblo, Julián? Barranquita. Barranquita, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y por aquí tenemos a... Franklin. ¿Franklin de qué pueblo? Moca. Moca. Julián, coge tu manita. Franklin, coge tu manita. Venga para acá. Muchachos, esta es la muralla. Este es uno de los juegos que tiene un premio más grande porque este juego no se acumula el dinero para mañana ni para la semana que viene. Usted o usted hoy se van a llevar en efectivo mil dólares. Muchas gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Julián, son buenos mil dólares. Vienen muy bien. Vienen muy bien. Franklin, mil pesos. Son buenos. Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad, Stephanie? O sea, que aquí no se acumula el dinero. Uno de ustedes dos se va a llevar los mil dólares ahora. Pero el juego es el siguiente. El que tumbe arriba, el que tumbe los globos, que eso se vire, que tumbe ahí, pierde el juego y el otro pues obviamente gana. Así que hay que sacar los cubitos, los bloquecitos con cuidado. Ya decidimos que Franklin iba a empezar, ¿verdad? Frankie, ¿está listo? Estoy. Por mil dólares en efectivo. Esto es la muralla. Comenzamos, Franklin. Viene, Frankie. Vamos arriba. El que tumbe la bandeja arriba perdió el juego. Así que tienen que hacerlo con cuidado. Frankie Turito, Frankie Turito, sin pena. Duro, duro, con ganas. Sin miedo. Le toca a Julián, le toca a Julián. Viene, Julián. Ahí está. Le toca a Franklin. El que tumbe la bandeja de los globos, ahí arriba pierde. Señoras y señores, el juego de suspenso de Puerto Rico gana la muralla. Ahí va Franklin. Ahí va Franklin. Viene, Frankie, eso se fue, eso se fue, dale. Duro, duro, duro. Ok. Julián, nos fuimos, Julián, nos fuimos, Julián. Ahí. Ahí, Frank. Eh, Julián. Ey, ey. Julián, dale. Ahí está, muy bien. Franklin, te toca. Mil dólares en juego la muralla de lotería electrónica, señoras y señores. ¡Vamos! Ahí está Franklin. Duro. Ahí está, muy bien. Ahí está la guirita, la guirita. Ahí está la guira. Ahí está la guira. Dale, Franklin. Viene, Franklin. Franklin, le tiene que dar duro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Señoras y señores, mil dólares en juego. Te toca, Julián, te toca, Julián. Julián está buscando las guiras. Ey. Se fue, se fue, se cayó uno. Está bien, Frankie. Julián, se fue, se cayó uno. Julio, se cayó uno, se cayó uno. Julio, Julián, que se cayó uno. Está bien, seguimos lo otro. Lo importante es que se caiga uno, dale. 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 Si le sigue dando y se cayó uno de casualidad, ya. Lo importante es que se caiga uno, ¿ok? Mil dólares en juego. Franklin tiene más estilo. Parece que tiene una muralla en su casa. Y está ensayando. Ahí está, ahí está. Julián, te toca, Julián. Mil dólares en juego. Ahí, ahí. Cuidado. Ahí está, está vivo. Franklin, te toca. Qué interesante este juego. La muralla de lotería electrónica. No, no. La línea de abajo no. Todos los demás menos la línea de abajo. No fuimos, Frankie, no fuimos. Ahí está Franklin. Lo importante es que si empieza con ese bloque, tiene que seguir dándole el mismo bloque. Dale, Frankie. ¡Ay! Va bien. Son mil dólares en juego. Mil dólares. Se fue, Frankie, se fue. Se fue, Frankie. Eso es. Eso es. Ay, 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 ay. Ay. Ya, callo. Frankie, te toca. Frankie está pensando. Julián, ve buscando cuál. Va después. Franklin. Vamos arriba, Franklin. Cuidado. Dale, Frankie. Son mil pesos. Dian, tres mil dólares. Vámonos, 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 Frankie. Vámonos. Franklin. Si le das una sola vez, tiene que irte por ese. Aprovecha, dale. ¿Cuál le vas a dar? ¿Cuál le vas a dar? Frankie, me ha roto la manita de dar. Olvídate de eso. Tenemos que comprar la otra manita. Ahí va. Ahí se fue. Buena jugada, Frankie. Buena jugada. Julián, vas tú después. Viene, Julián. Nos fuimos. Mil dólares en juego. La muralla. El juego que tiene más. A Puerto Rico en suspenso. Cuidado. Después que caiga uno, estamos bien, pero le tiene que dar a ese mismo. A ese mismo. Muy bien. OK. Frankie, te toca. Frankie, te toca. Señoras y señores, esto está interesante. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! OK. Mil dólares en juego. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Frankie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me tengo aquí la pausa! ¡Me tengo aquí la pausa! ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Franklin! ¡Vámonos, Franklin! ¡Vámonos, Franklin! Señoras y señores, me tengo aquí la pausa. Esto está como el juego del mando. OK. Dale, Frankie. Dale duro. Señoras y señores, esto está interesante. Esto está interesante. Está por caerse. Está por caerse. Julián, vámonos, Julián. ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Julián! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! El que tumba la bandeja perdió. ¡Eh! Frankie, vámonos. Este juego está interesantísimo. ¡Vámonos, Frankie! ¡Vámonos, Frankie! ¡Vámonos, Frankie! ¡Vámonos, Frankie! ¡Vámonos, Frankie! ¡Para ahí, Frankie! ¡Frankie, Frankie! ¡Escúchame! ¡Vamos una pausa! ¡Seguimos con la muralla! ¡Vas tú ahora! ¡Vamos una pausa rápido! ¡No se va a parar bien! ¡Gracias!